Hola patitas lovers, algunas historias que salen a la luz cada día en internet nos demuestran que la humanidad está cada vez más corrompida e insensible. Si quieres saber a qué nos referimos, quédate hasta el final de esta información. Yo soy Manchas, y antes de comenzar te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Conocer casos insólitos en los que los seres humanos muestran lo peor de sí es bastante impactante, ya que se supone que todos somos seres pensantes y que nuestro raciocinio nos va a permitir discernir entre lo que está bien y lo que no. Pero en ocasiones definitivamente algunas personas logran demostrar que somos la peor especie que ha pisado la Tierra. Esta es la historia de un perro que un día llegó a casa con algo inusual, era una bolsa con algo pesado dentro. Sus familiares estaban impresionados porque era poco común que él llevara lo que encontraba en la calle, y más aún cuando uno de sus lugares favoritos para pasear era un vertedero de basura. Pui, como se llama este perrito, salvó a una bebé que se encontraba atrapada dentro de una bolsa. Mientras que sus padres la desecharon, este peludito fue más inteligente, amoroso y compasivo, y le dio otra oportunidad para poder vivir. Los hechos ocurrieron en Tailandia, donde reside su familia. Al llegar, empezó a ladrar desesperadamente para llamar la atención de todos y pedir ayuda. Ellos, cuando vieron al bebé, quedaron totalmente conmocionados por lo que estaba sucediendo, y de inmediato corrieron a llevarla a un centro de salud. Antes de continuar, suscríbete a nuestro canal, y no olvides dejar un like en este video si te gusta. Allí le brindaron la atención médica necesaria, ya que la pobrecita solo pesaba 2 kilogramos y era prematura. De no haber sido por el corazón de Pui, la niña no hubiese aguantado mucho más tiempo. Pero los animales, en especial los perros, nos demuestran repetidas veces que sí son nuestros mejores amigos, y nos ayudan en cualquier situación que sea posible. Tras su heroico acto, este valiente recibió una medalla de la Cruz Roja, quienes le obsequiaron un nuevo y hermoso collar. Al igual que la organización, otra fundación llamada Milagro de la Vida, quiso regalarle un collar a Pui, a manera de agradecimiento. Asimismo, le donaron a su familia 260 dólares destinados a comida y cuidados de él, y dos otros colegas perrunos que conviven en la casa. Lamentablemente, esta no es la única vez que un bebé es abandonado de tal forma y ha sido rescatado por un perro. También en Tailandia, recientemente se conoció la historia de Ping Pong, un can que encontró a un pequeñito que fue enterrado por su madre adolescente. Ve el video en nuestro canal, aquí arriba te lo dejamos. ¿Qué te ha parecido esta historia? Déjanos un comentario allá abajo. Antes de irte, recuerda que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales. Si te emociona tanto como a nosotros la valentía de estos amigos peludos, ayúdanos a difundir estas noticias tan impresionantes para que el mundo sepa que son unos verdaderos héroes. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para así seguir aprendiendo de tu peludo favorito. Hasta la próxima patita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!